Hola, tengan una muy cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con María del Carmen Acuña Rodríguez, quien es psicóloga y educadora y evaluadora. Ella es psicóloga de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en educación por la Universidad Federal del Río Grande del Sur, en Brasil. Y ella actualmente trabaja en el Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica. Allí ha desempeñado diversas funciones en el ámbito del diseño curricular, innovación educativa y también en evaluación. María del Carmen también ha sido asesora de la Universidad de Castro Carazo y nos ayudó con repensar algunos temas de evaluación, los que vamos a conversar con ella el día de hoy. Buenas tardes, María del Carmen. Buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí con nosotros y que la has aceptado venir a conversar. No, gracias más bien por permitirme el espacio de venir a compartir y trabajar con ustedes. De verdad que es un honor. María del Carmen, el tema de la evaluación es un tema que en el ámbito de la educación nos preocupa mucho y sobre todo siento que como no sabemos qué hacer a veces, lo que hacemos es repetir algunas prácticas evaluativas de hace muchísimo tiempo. y la asesoría que nos dice aquí en la Universidad de Castro Carazo es ayudarnos a repensar los temas de evaluación. Tal vez empezamos, me gustaría hoy hablar de evaluación docente porque hay distintos tipos de evaluación dependiendo a quién vamos a evaluar. Me gustaría empezar, ¿qué es evaluación y para qué hacemos evaluación? Sí, de hecho, qué bien que empezamos así porque al pensar en evaluación, como decía, hay que separarlo de las poblaciones, ¿verdad? Entonces empezando, ¿qué es evaluación? Son todos los procesos de reflexión, de recopilación de información que nos permita tomar decisiones para mejorar. Esto es una perspectiva más amplia e integral. ¿Por qué lo digo? Tradicionalmente se pensaba que evaluación era sinónimo de medir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo mido cuánto puede tener esta mesa de largo o de ancho, ¿verdad? Eso es una decisión, pero no necesariamente es evaluación y se tienden a confundir, ¿verdad? La evaluación, como les decía, es lo que nos permite recuperar información para tomar decisiones para mejorar, ¿verdad? Entonces, bueno, más adelante podemos hablar de esto, de la mejora, de la toma de decisiones, de qué se hace con los resultados de la evaluación, ¿verdad? Porque eso es otro de los puntos que tradicionalmente se puede contemplar como algo nada más para extraer un dato, pero ¿qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con esa información que obteníamos? Es algo muy importante que hay que prestarle atención también, no solo al hecho de evaluar. Estás diciendo dos cosas importantes que nos cambian la mirada en relación con lo que es la evaluación. Por una parte, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Qué son más que datos? Quisiéramos tener información cuando evaluamos y qué hacemos con esa información. Y por otro lado, algo que cambia radicalmente es que estás diciendo que se evalúa para mejorar, tradicionalmente y sobre todo en educación. A veces nos da miedo porque creemos que la evaluación es para señalar errores, para encontrar falencias, para castigar, para controlar. Para controlar. ¿Qué significa eso? ¿De qué es para mejorar? Significa que, bueno, primero lo de los datos, porque los datos es nada más, ok, yo puedo tomarle una foto a esta mesa, puedo tomarle las medidas y ahí tengo los datos, pero eso no necesariamente va a ser la información útil, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, ok, sí, ni de tanto, pero ¿para qué me sirve? Me sirve para, en este caso, apoyar los vasos, para apoyar papeles, ¿verdad? Los datos tienen que transformarse en información útil. Y esa información, por eso es que yo decía que es para la mejora. ¿Por qué? Porque según los aspectos que evaluemos, según los criterios, que eso es otro tema que vamos a hablar, así podemos saber en qué estoy bien como docente, en este caso, y en qué puedo mejorar, qué puntos débiles tengo o qué aspectos podrían estar mejor. Entonces, por eso es que la evaluación permite tomar decisiones y tomar decisiones para mejorar. En relación con la evaluación docente, que es lo que vamos a conversar hoy, y pues como estamos en una universidad, tanto vos como yo, estamos hablando de evaluación docente de docentes universitarios, pero yo pienso que este tipo de nueva mirada a cualquier persona que sea docente o que tenga que evaluar docente. Quisiéramos información para ayudarle al profesorado a mejorar. Eso es diferente a lo que se ha hecho tradicionalmente, que es quiero información para controlar que el profesor esté llegando a tiempo, haciendo lo que le toca. Y también, en general, la información nos la da solamente los estudiantes. Pero con esto que estás diciendo cambian muchas cosas. Exacto. De hecho, esa es una de las propuestas, digamos, que yo les traigo y les comparto. Que tenemos que escuchar las distintas voces. No nos podemos quedar solo con una voz, que es la de la población estudiantil. Sí, es cierto que es una voz importante porque son quienes, si lo analizáramos desde una visión tradicional, son quienes reciben la docencia. Ahora, entendiéndolo desde otra perspectiva, son quienes acompañan esa labor docente. La población estudiantil es guiada en los procesos de aprendizaje por el profesorado, pero están ahí, ¿verdad? Entonces, son una voz muy importante, pero no la única. ¿Cuál es otra de las voces que tienen que escucharse? La del propio profesorado. Los y las docentes, que son quienes están ejerciendo la docencia, ¿verdad? Y, paradójicamente, es a quienes no se les escuchan. Porque, vuelvo, se toma en cuenta solo la población estudiantil. Entonces, ¿qué planteamos? Estrategias de autovaluación que no tienen que ser complicadas. La gente a veces piensa, muy bueno, es que ahora me van a poner a llenar un cuestionario larguísimo y yo qué voy a hacer. No, no tiene por qué ser así. Podemos tener tres preguntas sencillas que nos conduzcan a la reflexión. Simplemente, bueno, simplemente, entre comillas, ¿verdad? Porque, obviamente, son preguntas generadoras, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las voces. Otra, colegas, docentes, ¿quién mejor nos podría dar una recomendación que las personas que son de mi mismo campo de trabajo y están en mi mismo ejercicio profesional, tanto a nivel laboral, digamos, en la carrera que tenga cada quien, como en el ejercicio de la docencia propiamente, ¿verdad? Entonces, esas son otras personas que debemos integrar porque nos van a aportar información importante, ¿verdad? En este tema volviendo a diferenciar entre datos e información. Luego, las jefaturas, si lo queremos ver desde alguna perspectiva, ¿verdad? ¿Quiénes son las jefaturas? Las personas que coordinan las carreras o que coordinan las áreas, por ejemplo, cuando son cursos de idiomas. Entonces, también son los superiores jerárquicos, digamos, de esta población docente y también nos pueden decir sobre cómo están viendo la labor de estas personas, ¿verdad? Entonces, ya el panorama se va completando y pasamos de tener una opinión a tener varias. Otra que se podría integrar también son aspectos más institucionales, tratando de salir un poco del control, sino pasando un poco también como al análisis y autoanálisis. ¿A qué me refiero? Registros de asistencia, digamos, y cumplimiento también con la misma universidad. Porque, a ver, algo que yo digo, o que le he dicho, digamos, a los docentes cuando he trabajado con esta población es que tenemos que tener muy claro que estamos en la universidad, ¿verdad? Cada trabajo tiene sus características. Y así, como yo trabajo en una empresa y tengo que cumplir ciertos códigos, ciertos lineamientos y formas de trabajo, pues en las universidades también. ¿Por qué ahí tiene que ver una diferencia con respecto a eso? Entonces, también cumplir con todos los lineamientos, digamos, que tengan las distintas instituciones, sean públicas o privadas. Pero a las distintas poblaciones hay que preguntarle distintas cosas, ¿verdad? Porque no se le puede preguntar a los de jefatura cosas que se le preguntan al estudiante porque la jefatura no está en el aula. Exacto, exacto. Por eso, y que he dicho que menciona esto porque no solo es el tipo de cosas que se les preguntan, sino también la forma como se preguntan, ¿verdad? Qué técnicas o instrumentos vamos a utilizar es muy importante para recopilar esa información adecuada, o sea, que realmente nos diga lo que queremos saber con respecto al profesorado. Bueno, entonces, por ejemplo, lo que planteo para la autoevaluación es un portafolio docente y, de nuevo, no tiene que ser algo complicado. Un portafolio docente que sea sencillo, donde cada persona tenga su planificación de las lecciones, ¿verdad? Que es algo propio de la tarea docente, materiales que ha diseñado, lecturas incluso, todos los recursos que utiliza, pero que lo acompañen de la reflexión, ¿verdad? Que es lo que decía. Bueno, cosas muy sencillas, bueno, ¿cuál considero yo que fue mi mejor clase este semestre o este cuatrimestre? ¿Cuál considero yo que fue la clase en que debería cambiar mi formular? En la que yo como docente sentí que no logré lo que quería realizar de mis estudiantes, ¿verdad? Lo que quería lograr en términos del aprendizaje de la población con la que estoy trabajando. Y aspectos adicionales, digamos, que cada quien quiera incorporar, pero cuestiones básicas como esas, sencillas, pero que nos llevan a esa reflexión que puede ser muy profunda, pero el nivel de profundidad que tengamos va a depender de cada persona también, ¿verdad? Y el compromiso que tenga. Pensando en la población estudiantil, un cuestionario, pero completo, bien hecho, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? La forma más tradicional es, sí, población estudiantil y cuestionario. Pero a veces se preguntan cuestiones muy administrativas, tal vez que si entregó el programa del curso, que si cumple con el horario de clases, no sé, cuestiones así, que sí, es importante considerarlas, pero no en lo único. Tenemos que preguntar también cómo es el trato de ese profesor o esa profesora hacia las personas que tienen frente, ¿verdad? Porque no estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con personas. Bueno, los recursos didácticos se utilizan, si se apoyan diferentes cuestiones audiovisuales o no. Los estudiantes y las estudiantes siempre saben cuando una persona realmente conoce sobre lo que está hablando o cuando está inventando. Por más que quieran aparentar que no o quieran hacernos creer como docentes que no sigan el juego. La población estudiantil sabe. Entonces, también ese manejo se puede preguntar, ¿verdad? Pensando en colegas, pues ahí sí ya entraríamos en cuestiones más técnicas, si se quisiera, de la materia propiamente dicha que se está trabajando en clase. Sobre las departuras, como mencionaba, cuestiones más que tengan que ver con la ética profesional, la ética docente, el cumplimiento también con todas las disposiciones de la universidad donde se trabaja. Eso así como para hablar de manera general de estas distintas poblaciones y lo que se trabajaría o se podría preguntar a cada una de ellas. Eso es en relación con la evaluación y quisiera preguntar sobre lo que están diciendo y se estaría recabando información para luego ayudarle a los profesores a mejorar. ¿Verdad? No es que vamos a dar ese balance para despedir a los que salieron mal, porque además puede ser que en un periodo salga mal por una situación física, personal, de salud, familiar, pero el promedio es lo que nos va a decir, ¿verdad? A veces los estudiantes quieren sacarse el clavo o pues esas cosas pasan, pero lo que vamos a ver es el promedio y toda esa información la vamos a tomar, entonces vamos a necesitar tener un programa de apoyo al docentes y realmente es sincero nuestro deseo por la mejora. Nuestro deseo por la mejora y que nuestra evaluación va hacia la mejora. Esa es una cosa. Lo otro que quería preguntarte es, ¿yo puedo hacer esa evaluación sin calificarla? ¿Cuál es la diferencia entre evaluación y calificación? Vamos por partes. Bueno, voy a empezar por lo de la calificación y la evaluación. La calificación es otorgar un valor, puede ser numérico o puede ser en criterios, qué sé yo, con letras, digamos el promedio, el promedio, sí exactamente, pero es eso, otorgar un valor a las mediciones que se hicieron, a la información que se obtuvo. Entonces volvemos al tema que en esto se estaría como centrando un poco más en la medición, no tanto en la evaluación. Sí, la calificación puede ser parte de la evaluación, pero también ese tema que muchas veces se cree que son lo mismo y no lo son. La evaluación, como decías, es un proceso más integral. Ya estamos viendo, por ejemplo, una calificación es que de todos los resultados que arrojen, los cuestionarios que se le aplicó a la población estudiantil, se saca un promedio ponderado. Esa va a ser la calificación, digamos que un profesor obtuvo una nota de 90, por ponerlo así. La evaluación es todo, es todo ese proceso y no termina con la calificación, eso es lo más importante. Aquí vamos a lo primero que usted me ha preguntado, lo de tener el apoyo. Algo muy importante en evaluación, no solo evaluación docente, sino en la evaluación en general, es la realimentación. ¿Qué significa? Esa información que yo obtuve, esos resultados que extrajimos, cómo se van a comunicar a las personas que tienen que ser comunicadas al respecto, ¿verdad? En este caso, las y los docentes. Entonces, muchas veces un proceso de evaluación se cae porque termina en la fase de recuperar la información. Esa información no llegó a quien tenía que llegar. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Verdad? No nos sirvió de mucho. Tal vez para que estudiantes se desahogaran y se sacaran el clavo, pero hasta ahí llegó. No tuvo realmente un impacto. Entonces, esa comunicación de los resultados debería ser de las jefaturas, pero no desde una actitud castigadora, ¿verdad? Como lo hemos conversado, sino realmente con esa visión de resaltar qué es lo que está bien y qué es lo que se podría mejorar y en común acuerdo. Entonces, aquí vienen también esos procesos de apoyo, ¿verdad? Si es una persona que le está yendo muy bien, excelente, tendrá que mejorar en algunas cosas muy puntuales, ¿verdad? Que puede hacerlo solo, digamos. Pero si es una persona que va a tener muchos puntos, muchos aspectos en que tiene que mejorar, entonces ahí sí que va a requerir algún tipo de apoyo y con personas que sepan, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos pensar en diferentes estrategias. Puede ser apoyo entre mismos colegas, ¿verdad? Apoyo desde la misma jefatura, digamos, la dirección, coordinación de una carrera. Incluso la población estudiantil podríamos integrarla de alguna manera, ¿verdad? Porque también tenemos que ver estos aspectos de mejora que se están señalando de estas voces que escuchamos, quién es la que nos está diciendo y qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, así podemos plantear esas estrategias de mejora. Aquí no solamente hay un cambio de mirada y paradigma, sino que es probable que vayamos a lidiar con resistencias. De todas formas, la evaluación genera resistencias. Y aunque garanticemos que no es una evolución punitiva, sino para la mejora, en sí misma generan resistencias. Pero en esta mirada tan integral que estás planteando, veo más resistencias todavía. Por una parte, el hecho de que me vayan a evaluar colegas. La docencia es una actividad que se hace en solitario, con los estudiantes, pero a puertas cerradas. Habrá resistencia de los profesores a que entren otros colegas y no solo entren a aprender, sino a dar unión. Sí, definitivamente sí. La esperanza es que no sea tanta la resistencia. Lo bueno es que yo creo que cada vez más las personas que están trabajando, que estamos trabajando en docencia, estamos cambiando esa visión. Estamos entendiendo que estamos en el siglo XXI, que la población estudiantil que tenemos ahorita no es la misma que era hace unos años. No es la misma ni siquiera cuando nosotros éramos estudiantes, mucho menos cuando empezó la educación, digamos, como tal. Pero además es importante, y bueno, aquí eso sería también una recomendación para las universidades. Hacer un trabajo de sensibilización en estas nuevas visiones, sobre todo cuando son universidades que realmente están apostando por nuevas perspectivas. Es importante que la gente que va a ser la cara de esa universidad, que es el cuerpo docente, entienda esta filosofía, ¿verdad?, de la universidad. Y así podamos ir trabajando estas resistencias. Siempre vamos a tener gente. Eso va a ser inevitable. Pero yo creo que poco a poco se puede ir disminuyendo si se va explicando, si la gente va entendiendo por qué y va entendiendo estos nuevos modelos en los cuales se están caminando. Otro de lo que has planteado, me parece que puede tener mucha resistencia, es la auto-evaluación. No solamente parte de la persona que le vamos a pedir que se mire y se auto-valore, sino tal vez de las personas que les corresponde retomar esa información, porque a veces se cree que la auto-evaluación puede ser auto-complaciente. Pero es en ese punto, exacto. Porque, a ver, yo creo que eso responde un poco a esta visión en un paradigma más tradicional, ¿verdad? Y voy a hacer la siguiente comparación. La forma tradicional de evaluar a la población estudiantil es el examen espíritu, ¿verdad? Entonces, digamos que algunas personas podrían entender o podrían visualizar tal vez la auto-evaluación como que si fuera un examen escrito de desarrollo que tienen que darle una calificación. Y no es así. Lo que se va a tomar en cuenta es el ejercicio que haga cada docente de análisis con respecto a su propia labor. Entonces, a las personas que están en las llamaturas, digamos en las direcciones o coordinaciones, no van a tener que ponerle una nota a esa auto-evaluación, ¿verdad? Lo que se va a tomar en cuenta es que la persona la haya realizado. Ni la persona que lo está haciendo se va a poner una nota. Exactamente, tampoco. Lo que vamos a ver es cómo fue ese proceso de pensarse. Exacto, ese proceso de pensarse y que se realice, ¿verdad? Exactamente. Lo pongo con este otro ejemplo. Y bueno, sé que estoy usando ejemplos de evaluación de aprendizajes, pero es que nos sirven un poco porque es como la visión tradicional que tenemos de la evaluación. Yo en mis cursos trabajo con diarios de aprendizaje. Entonces, nuevamente, yo no me pongo a calificar, a ponerle una nota bueno, malo o excelente, regular a lo que escribieron mis estudiantes. A mí lo que me importa es el ejercicio que hicieron de analizarse, de reflexionar sobre su propio proceso, ¿verdad? Sobre el desempeño, si se quisiera poner en algunos términos, que tuvieron a lo largo del curso. Entonces, esto es lo mismo con la auto-evaluación para el personal docente. Mariel, Carmen, estos ejemplos que estás poniendo de evaluación de los aprendizajes, son útiles para invitarte a otro programa. En el cual podamos hablar de evaluación de los aprendizajes. Si de verdad queremos hacer un cambio en la educación y estamos viendo ambientes diferentes y didácticas diferentes, tenemos que evaluar diferente, no solo a los docentes, sino a los estudiantes. Entonces, vos también nos ayudaste aquí con una nueva mirada a la evaluación de los aprendizajes, como se llama la de evaluar a los estudiantes. Entonces, es que te extiendo una invitación para que podamos conversar pronto sobre la evaluación de los aprendizajes. Te agradezco mucho que hayas conversado conmigo sobre la evaluación docente. Y también sobre toda la asesoría que nos han dado aquí en la universidad para cambiar nuestra mirada en relación con la evaluación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo sobre evaluación docente. Y les esperamos dentro de 15 días. Gracias.